Bueno chicos, face to face creado por el signo con coches del DLC No se si son coches ocultos o que son, pero nadie va a pasar por aquí porque no lo voy a permitir, vale Claro, si no se conoce el mapa, yo ese pepino me lo hubiera comido ya Pues eso, veamos que tal, tiene muy buena pinta, se ve bastante fresco Y antes de que se me olvide, ah pues si mirad, son vehículos que aún no han salido incluso Eh, salió hace poco un vehículo, pero no lo he tuneado, estaba pensando en tunearlo cuando acabe este vídeo Pero me parece a mi que no lo voy a tunear, porque es que los tuneo y no los gasto, solo los gasto en carreras y es una tontería Ah, hostia que suerte acabo de tener, madre mía si me llegas a tirar Gerardo, la que te doy Vamos Respeta a la gente eh, respeta a la gente si quieres que a ti también te respete Se ha caído Se ha caído Geronimo Stilton Vale, son 15 puntos Eso es una buena noticia Yersinomac, cuarto, madre mía, como le gana el creador, ya tengo título Este es el coche que metieron creo, es este, hostia pues este, está guapo De verdad, dais mucho asco tío, pudriros algún día, os tenéis que pudrir, coño Esa es la actitud de pudirse Bro, te estampas y al hoyo para abajo Madre mía, madre mía, que casi no lo comemos No Mira Ersino Me vas a comer todo el ciruelino Tío Que asco de cara a cara Que asco chicos, está hecho una mierda Está muy mal hecho, madre mía, mira, madre mía Eso, uff, se ve un bache ahí Uff, madre mía, no hay carriles La gente se estampa contra ti, madre mía chicos Vaya cara a cara tan asqueroso Es ironía, eh Lo digo porque me ha tirado el cara estiércon ¡Parta! ¡Parta! ¿Tú quién eres? Eres Ersino Tío, entonces no es el que me ha tirado Madre mía Qué malo que es que nos lo viene a conducir chicos No, ahí, el cara a cara está chulo la verdad Es un ambiente así, futurista Con objetos, coches guays, colorido Incluso Me he confundido al principio Y pensaba que era un cara a cara de Frank Es broma, es broma Hostia, pues ahora no me acuerdo Metieron este, ¿no? Creo No sé, creo que han metido tanto ya Que ni los he probado ¡Ay! ¡Tu padre! Eres Eres de lo peor que he visto, eh ¿Has visto cómo activa el turbo el cara Almóndiga, tío? Qué desgraciado, tío Qué desgraciado, tío Activa el turbolaso Cuando me ha visto a mí Muerto ahí Entraron en lijas Pero que no, gente ¡No sabes esto! ¡Woohoo! ¿Esta camioneta es nueva? Ah, sí Es un tipo así de carreras ¡Ay! Joder, tío No me des esos sustos Van a jugar otra después Bro, no puedo responder No Claro, aquí está Aquí está Don Man Venga, tío La Karin Se llama Karin Hola, Karin ¿Cómo estás, Karin? Y el nombre de Karin Ese ser si no, seguro Por el color tan feo De vigilante ese No cabe duda ¿Lo ves? Es daño Menos mal que no la ha querido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Me estoy viniendo! ¡Me estoy viniendo! ¡Me estoy viniendo! ¡Me estoy viniendo! ¡Corre, corre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Eh, eh, asqueroso! ¡Asqueroso! Que estoy ahí Y dice ¡Hola, Karin! ¡Toma! Brother De verdad Que Solandia te está esperando Para que seas el líder Ya, ¿no? Ya podéis parar de liármela, ¿no? Ya voy bastante mal Tranquilos Esto se controla Si yo voy a explotar Vamos Controlo Lo que no controlo Y uno dando marcha atrás Claro, brother Es que aquí En este tipo de actividades No tienes que mirar por la gente Tienes que mirar por ti mismo Si crees Que lo más normal Es ir marcha atrás Pues vas marcha atrás Hostia Hostia, tío Es que vaya cara La cara, ¿no? Está un poco estrecho Eso dijo ella Dijo Uf, eso cabe y yo Toma de ti ¡Aparta! Hostia, tío Es que de verdad Es broma, es broma Ella no dijo nada Ella dijo Toma de entrar Uf Chicos Fuera de No Ahora dirá Ah, Cosi Me has tirado Pero ¿qué te he tirado? Si te has matado contra mí Así lo has decidido Mira yo Yo no se le ha liado a nadie Bueno, ese sí Porque me cae mal Ah, no, era Darwin Era Darwin Cuidado Darwin Que este no respeta tampoco ¿Lo ves? Te lo he dicho Quien me avisa Lo ha traído Hostia, este coche No, hace caballito ¡Wow! Gracias Si le freno ¿Qué pasa? Toma de culo Toma de culo Chicos Ahora reinicio el vídeo Vale Seguimos Se me ha bajado la silla Voy quinto Mal Se ha matado Corre, 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 corre Están aquí Están aquí Ah, no No es el mismo O sí No lo sé Buena mierda Parece el mismo coche ¿No? Pero no estoy seguro Si queréis saber ¿Por qué he cortado el vídeo? ¿Me lo preguntáis en los comentarios? Yo respondo No, no, no Ersino, de verdad Das asco, tío Das Bueno, si Ersino daba asco Este, vamos Da el triple de asco Y encima iba con un coche rampa Y otro con un vigilante Yo ya no sé Por qué punto van, tío Me levanto un segundo De la silla Y me han adelantado Ya siete puntos Nada Estos quieren que me haga NF No cabe duda ¿Dónde tengo el móvil? Perfecto Me he tirado entre los huevos Esa táctil Pues no Ersino ha ganado Es que no paz Ay, de verdad Gané una Menos mal Menos mal que ha ganado una Y porque me he dejado Si no Tampoco ganas Pasa, pasa Es que, tío ¿Quién ha sido la rata de mierda? Darwin, ¿no? Darwin Darwin Ahora no comentas, ¿no? Ahora no comentas Ahora te callas Voy último Buena NF No, fuck Nada Ahora me la lia Ah, vale, vale Es que seguro que me la lia también ahora ¿Cuántos puntos me quedan? NF NF De todas formas Yo creo que me iba a hacer igualmente Pero bueno Es lo que hay Haber estudiado No me da tiempo, ¿no? Bueno, por lo menos Vamos a ver qué coche Es el cuatrimóvil, tío Buena No lo quiero ver No lo quiero ver Me tapo la cara ¿Ya se ha ido? Sí, ¿no? Oh Está ahí aún Buena Tenéis Tengo un frío en las manos Que pongo la mano en el micro Y se congela Literalmente Pues nada Tenéis Mis redes sociales En la descripción Y como no Le voy a dar like Hostia Perdone Si no Es que me he equivocado De dedo Era el otro A la mierda Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós